Los nuevos casos notificados por Sanidad en la Comunidad Valenciana ascienden a 5.423, 1.072 menos que el pasado viernes y de ellos casi la mitad corresponde con personas mayores de 60 años. Los hospitales valencianos tienen 1.216 personas ingresadas, una cifra ligeramente superior a la registrada el pasado día 15, cuando había 1.194 ingresadas. De las personas hospitalizadas, 59 de ellas están en la UCI. Por provincias, en Castellón hay 175 ingresados, 409 en la de Alicante y 632 en la de Valencia. Se han notificado 13 fallecimientos por coronavirus desde la actualización del viernes, todos con fecha de defunción en los últimos siete días. Los 13 fallecimientos son siete mujeres entre 78 y 105 años y seis hombres entre 78 y 90 años. La futura vacuna española contra la COVID que desarrolla la farmacéutica biotecnológica IPRA, con sede en Amer, Girona, demuestra una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a las variantes que circulan actualmente en Europa. Recientemente publicamos los resultados de los ensayos de la fase 2B, en la que un grupo de pacientes había recibido la vacuna de Pfizer como booster y otro grupo de pacientes había recibido la vacuna de IPRA como booster heterólogo. En estos resultados demostramos que 14 días después de la aplicación de la vacuna, los títulos de anticuerpos neutralizantes frente a beta y Omicron son superiores estadísticamente en los pacientes vacunados con IPRA comparado con los pacientes vacunados con Pfizer y a día 98 demostramos superioridad en el nivel de anticuerpos tanto con beta, delta y Omicron. De esta manera, reforzamos que se trata de una vacuna con un amplio espectro de protección y también una menor caída del título de anticuerpos, lo que de alguna manera induce a una duración de la inmunidad más duradera. Según informan los responsables de la compañía, los últimos análisis confirman esa protección contra Omicron causante de los contagios recientemente registrados entre la población.